bajar un poco un cambio, poner la pelota contra la suela, diría el futbolero, y reflexionar y pensar un ratito. Nuestra invitada se llama Iris Rubaja. En Instagram está como soy mujer arcoiris, ¿no? Exactamente. ¿Es así? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, Iris. Y yo estaba diciendo un poquito sobre... ¿Mujer arcoiris tiene que ver con los mayas, no? No, no. Estaba diciendo un poco, Iris, es claramente un ejemplo, un caso de autosuperación, ¿no? De cuando la vida te sorprende con algo que no esperabas, un dolor muy profundo y que lográs resignificarlo. Vos perdiste a tu marido. Yo perdí a mi marido. ¿Hace cuánto tiempo? Fue en enero del 2018, hace un año y cuatro meses. Ah, un año y cuatro meses, bien. Y hay algo que a mí me llamó la atención, vos me corregirás, que empezaste a usar la computadora de él para arreglar cosas que le había dejado pendientes y encontraste cosas escritas de él que no tenías ni idea. Y eso fue un poco el disparador de todo lo que estás haciendo ahora, ¿es así? Sí, en realidad encontré un escrito de él y vi que podía transmitir lo que le pasaba y sus emociones y me di cuenta que soy escritora y no sabía y me encantaba escribir. Guau, mirá. Sí, y empecé a expresar todo lo que me pasaba, ¿no? No estamos muy acostumbrados a nombrar nuestras vulnerabilidades o nuestros dolores. Y a mí me nació, me surgió, empecé a escribir y escribir sin parar, a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana. Y de repente me dijeron, pero ¿por qué no lo compartís? Si hay gente que está atravesando lo mismo y por ahí le ayuda. Y bueno, de repente empecé a escribir y empezó a hacer puente. Y empecé a... Hace poco una chica me escribió, resignificaste mi duelo, ¿no? Es como... ¿Qué era lo que escribías? ¿Lo que sentías? Escribía primero lo que sentía que, bueno, mucho dolor, ¿no? Y poder atravesarlo. Y después empecé a entender que... A ver, muchas cosas. Que si yo a mi marido lo tengo presente y mis hijos lo tienen presente porque lo hablamos y lo nombramos todo el día y lo resignificamos en casa, lo honramos, él está en nuestras charlas, lo invocamos. No solo no se fue, está más presente que nunca. Claro, está vivo. Y me parece que un poco ese es el mensaje, ¿no? Como saber que el amor circula, que no hay planos para el amor. Y que estamos todos presentes y que, bueno, hoy tal vez la vida no es lo que soñamos, lo que esperamos, lo que siempre, ¿no? Uno cree que es lo que quiere. Y no, y la vida nos jugó a otra... ¿Y esas cosas que él había dejado escrito fueron disparador solamente o también las publicaste o...? No, no, fue un escrito muy cortito, muy cortito que... Que nada, que lo vi a él y dije, es por acá. Y ahí en su compu, y sigo usando su compu, y bueno, y se hizo puente y se empezó a expandir. ¿Qué fue lo más loco que te pasó en alguna madrugada que te levantaste? ¿Qué fue lo más loco? Bueno, una vez soñé con él, soñé que venía y yo le decía, ¿cómo puede ser que en medio de tanto dolor está sucediendo algo tan hermoso? Porque en la página circula mucho amor, que de eso se trata un poco, ¿no? De abrir el corazón. Y yo no creo en la injusticia, yo creo en el misterio de la vida. Y siento que esto es un aprendizaje para todos y si yo puedo ser puente para eso... Bueno, y él se apareció y me dijo... Yo le decía, ¿cómo puede ser que en medio de tanto dolor esté circulando tanto amor? Y él me dijo, es que mi amor quedó trunco, yo me morí a los 42 y vos estás acá para trascenderlo y para hacer de esta misión. Y así nació el nombre, así nació vos. Vos sos mujer arcoíris, yo me llamo Iris, digamos. Y de repente fue así, fui puente y... ¿Y tus hijos te ayudan, te inspiran también? Mis hijos me inspiran. Son un motivo. Son un súper motivo. Digo, no son ellos los que... Uno siempre dice, bueno, por tus hijos. No, es por mí, siempre es por mí. Bien. Y yo los puedo acompañar a ellos. ¿Qué edades tienen? Tienen, Solcito tiene 4 que va a dejar de infantes, Manu tiene 10 que está en quinto grado y Teo empezó secundaria primer año. Está genial que lo digas porque muchas veces parece como equivocado cuando dicen es por los chicos y esto y en el fondo cuando es por vos, después termina siendo por ellos también, pero tener claro esa prioridad de que es por vos está muy bueno. Bueno, estamos viendo algunas cosas ahí del Instagram y ¿qué te vuelve? Porque el Instagram tiene eso también, que te empezás a encontrar, usás mucho la palabra puente y eso no es casualidad, porque ahí es cuando te vuelve lo que te tira la gente. Suceden cosas tan maravillosas que hice un encuentro presencial con mis seguidores, o sea, sí, y fue... Los viste. Los viste. Ahora es increíble cuando pasan cosas así, como te encontrás con un montón de personas que les pasa lo mismo, ¿entendés? Porque te voy a decir algo, no es la muerte, porque a todos nos duele algo, a todos nos pasó algo. Sí. Entonces, todos se sienten un poco tocados con el dolor, ¿no? ¿Qué sé yo? Dejar un trabajo de 30 años es un duelo, muchas cosas son un duelo. Entonces yo creo que lo que hago es poder nombrarlo. Cuando uno habilita las emociones, pone palabras, es como que, nada, se hace todo como mucho más liviano, ¿no? Si no está entre lo que a uno no le dejan decir o no se permite, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no nos han enseñado, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista, no sé, como lo llames, en tomar la muerte naturalmente. Entonces, cuando te pasan cosas así, uno lo vive con mucho dolor y con mucha inexplicación, y no hay palabras. Claro. No nos han enseñado a tomarlo la muerte como una cosa natural. Pero ves como, es una cuestión cultural también, aparte. Claro, bueno, en Oriente no, en Oriente no. En Oriente no es distinto. Claro. Están como demasiado sobrevaloradas la vida, digo yo. Es como que, ah, genial, hay que disfrutarla. Pero bueno, también es parte de la vida la muerte. A mí me pasó que yo me leí 20 libros cuando se murió, Paul. 20 libros. Me leí todo. O sea, intentando entenderla, descubrí Elizabeth Kubler-Ross, que es una escritora que es una maravilla. ¿Cómo se llama? Elizabeth Kubler-Ross. Tiene un libro que se llama La Rueda de la Vida. Ella, bueno, acompañó moribundos toda su vida, ¿no? Sí, es como una doctora. Es una doctora de los pacientes terminales. Yo no leí eso. Es maravilloso. Y hay un montón de libros, ¿no? Me leí todo. Pero lo que entendí un poco es que cuanto más información tenemos de algún tema o de lo que fuere, menos miedo nos da. Y saber que todos nos vamos a morir, que es algo que no nos gusta decir, que nos hace rudo escuchar, alivia porque nos va a pasar a todos. Exacto. ¿No? Exacto. Ahí estamos viendo en Instagram algunas frases, ¿no? Dicen que Los Ángeles... Estas son tuyas. Me gustó, descubrí que la escritora es muy buena. Bueno, porque ahí pudiste plasmar todo. Que Los Ángeles son seres espirituales que nos asisten, criaturas que nos protegen. Y yo digo que Los Amigos son ángeles de carne y hueso, que la vida sin amigos no es vida y que el amor incondicional de la amistad me salva. Está bueno, Los Ángeles. Eso les trae una amiga que nos acompañó de una manera sobrenatural. Por eso viene bien y te hace bien encontrarte como vos a las personas, viste, que les pasan las cosas como nos pasaron. Encontrar una explicación y tomarlo natural porque la vida te toca en estas cosas. Y vos con dolor no podés vivir. Sí con tristeza, pero ese dolor lo tenés que... Sufrimiento, como digo, dolor. Sí, sufrimiento de tristeza. Y no hay que agregarle dolor al dolor porque no se puede vivir. Entonces, esta simpleza de lo que nos pasa es difícil encontrarla, pero cuando hay gente que te la puede explicar o que... No sé, te vas juntando con gente que le pasó y que... Y eso lo ves en mis hijos. Mi hija de cuatro años dice, mami, hoy voy a ponerme mi traje de súper chica y me voy a ir a avistar un rato a papi porque lo extraño. Como que ella lo pueda nombrar, que mi hijo hable. Bueno, si falta uno en el partido de fútbol, viene mi papá. Como un chiste, digo. Para mí es una maravilla que él y su grupo de amigos puedan nombrar así a la muerte. Claro, naturaliza. Un lugar tan presente. Porque si no, no se habla más de la persona y ahí sí desaparece. Y se lo olvido, exactamente. Queda ese olor que se puede transformar algo. Vos tenés hijos de distintas edades y pienso que de sentimientos también, porque la chiquita de cuatro capaz que lo toma más natural, pero no vivió tanto como lo vive tu chico de secundaria. Sí, y ese es el más difícil porque... Y él era muy unido, jugaba mucho al fútbol, él iban los sábados a cenar, digamos, tenían su rutina. Empezaban a tener algo en común. Ellos eran como más bloque y yo con los chiquititos, cuando son chiquitos uno trata de hacer lo que puede. Y contanos cómo hacés, porque ya eso ya pasó. ¿Cómo hacés ahora? ¿Cómo hacés ahora? ¿Te ayuda esto de escribir, de compartir, de que te lean, de que te pidan? Es sana, me encanta. Eugenia me dice, si no quiero ser ejemplo, dice Eugenia, le da mucho miedo el ser ejemplo. No sé si a vos sí, no te da miedo, pero... Yo no me siento ejemplo, yo me siento... Es más del par. Sí, totalmente, porque a todos nos está pasando lo mismo. Yo lo que siento es que puedo dar un mensaje amoroso, consciente, humano, trascendental, digamos, con entender que a todos nos va a doler algo siempre y qué vamos a hacer con eso que nos dolió y cómo podemos resignificarlo. Yo ya me siento bien con eso, que hoy alguien escuche esto y que diga, bueno, a ver, a mí también me pasó algo malo. ¿Y qué hago? Me quedo en la víctima histórica, eterna. No, víctima no. Y no, hay mucho por hacer. ¿Tenés ayuda? ¿Alguien te ayudó? ¿Tu mamá, tu familia, un psicólogo, tu amiga, como dijiste recién vos? Sí, sí, tengo gente cercana, muy querida, tengo ahí mi ángel que me acompaña a todos lados, mi amiga que vino acá, la que está filmando. Sí. Sí, mi mamá, mi hermana, o sea, tengo un equipete maravilloso. ¿Alguna vez te imaginaste una cosa así dentro de lo que vos viviste? No. ¿La respuesta de toda la gente también? No, no. La verdad es que también voy entendiendo que si yo voy con amor, que si yo voy abierta, no falla. Cuando viene algo malo, o alguien que no entendió, o alguien que sigue muy enojado con el duelo y que no puede sostener esta historia, entendí que no es mío. Yo siempre pienso que es así, que yo puedo ponerle conciencia a lo que pasa, que si hay uno enojado cerca, es su duelo, no es el mío. Entonces yo trato de seguir por este camino, que es el que me hace bien, el que le hace bien a mis hijos, no sé, me siento bien. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es arroba soymujerarcoiris. Acá tengo, es así señora Iris, dice, yo también sueño con mi papá, el amor de él y mi mamá me dan fuerza para vivir. Mi papá falleció, pero siempre hay señales, dice Ceci de Castelar. Y nosotros creemos mucho justo en los arcoiris, los colibríes y los angelitos. Bueno, me pasa muchísimo que cuando hay un día de arcoiris recibo 10 millones de arcoiris, de hecho, me lo tatué porque lo amo. Ah, qué lindo. Y recibo mil fotos todo el tiempo que me mandan y me arroban y circulan los arcoiris. Me pasa con las plumas, qué sé yo, en la puerta del canal me encontró con una pluma. Y ese es Paul que me dice, me acompaño, ¿no? ¿Qué pasó con esa reunión que tuviste vos mirándole la cara a todos tus seguidores? Fue maravillosa, fue maravillosa. ¿Dónde lo hiciste eso? ¿En tu casa? No, en un lugar divino que me prestaron. Eso también empieza a suceder. Me prestaron un lugar hermoso y de repente me llamo a vivir para que venga. Y todo circula, circula, circula porque de verdad se está expandiendo. De hecho, el otro día di una charla en el gobierno de la ciudad para la gente de funciones, digamos. Como, wow, lo que está pasando. ¿Y tus chicos fueron a esa reunión? No, no. Claro, porque además sos resiliente. Eso es lo que pasa que también en el trabajo, en la vida, no solamente por perder, sino es que te levantaste de una caída tremenda y bueno, y eso también... Si nos pasó un tren por encima y es difícil... A alguien le pasa un tren por encima, viste, es muy difícil levantarse. Pero tenés que levantarte. ¿Cuántos años de casada tenías? 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 ¿Cuántas veces se critica las redes, y hay un montón de cosas que nos tienen un poco metidos, enviciados, o la parte mala? ¿Y qué loco es esta red de contención que te da? ¿Cuántos casos que son terriblemente útiles? Sí, y cómo resignificar y repensar algo que uno piensa, bueno, te pasa y se acabó. Y no, o sea, la vida sigue. Qué importante es seguir y volver a retomar muchas cosas, porque también yo, en la situación en que pasé, siempre fui muy criticada al principio porque seguí y creían que tenía que hacer el duelo, pero el duelo lo estoy haciendo y todavía lo sigo haciendo. Pero el duelo no es estar en la cama y no moverte. Hay duelos y duelos. Y un duelo incluye mil duelos. Un duelo incluye. Como todo lo que vas duelando, no es solamente la ausencia de la persona, son momentos, son situaciones, son, ¿no? Es como todo. Son las 24 horas, lo que pasa es que hay que ver cómo las llevás. Y los vínculos, digo, qué sé yo. Yo también duelo no salir más a cenar con mis amigos y los maridos, por decir una estupidez, ¿no? Pero digo, son muchas cosas que uno va duelando. También duelo, qué sé yo, hacer una actividad en familia y estar sola con los chicos, ¿no? Y bueno, y lo vamos resignificando. Hoy somos cuatro, hay fotos nuevas, generamos nuevos recuerdos maravillosos, porque mis hijos tienen todo para ser felices, digamos. Tienen una mamá disponible emocionalmente, amorosamente. Y mi intención es que así sea, de una manera, de un formato distinto, pero... Y un papá que mientras estuvo transmitió todo. Todo, todo, porque... Porque es así. Bueno, qué bueno, qué bueno. Muchos mensajitos tengo a Kayan que me dice, qué loco. Recuerdo siempre que en la secundaria era una clase de filosofía, se habló de la muerte. Fue una clase especial de mucho aprendizaje y nos quedó una frase de esa clase. Dice, aquellos que nos han dejado no están ausentes, sino invisibles. Tienen sus ojos llenos de gloria, fijos en los nuestros, llenos de lágrimas. Hay mucha gente que siente empatía, que, como decís, que tiene distintos tipos de duelos. Para cada uno su dolor es el más grande y está bueno que se pueda charlar de esto. ¿La quieren seguir? Ahí está el Instagram, entonces, arroba soymujerarcoiris. Si llegas a hacer otro encuentro o algo, nos invitas. Estaría bueno. Como no, encantada. Por supuesto, encantaría. Todos bien queridos. Y tu marido también trabajaba por acá. Trabajaba en donde molo, ocho años. Trabajó acá. Mirá. Así que ya te conocen. Así que ya te conocen, querida. Me gustó lo de la pluma en la puerta. Viste que las señales se dice que quien las recibe, recibe muchas más cuando las interpreta. Porque estoy atenta a las señales. Estoy consciente de que van a ser. Es genial que la veas y lo digas y lo pongas porque tenés cada vez más. ¿Y por qué plumas te suena? ¿O siempre son plumas o son diferentes? A mí me pasa con las plumas. Tengo una amiga que le pasa con los colibríes y con las mariposas. Digo, a mí me ponen plumas. Y mi hija va por la calle y me dice, mami, plumas, papi. O sea, son las plumas. Definitivamente. Está genial. Me parece espectacular tu historia. Está bueno. Muchas gracias.